Hola, me da mucho gusto saludarlos. Hoy con un poquito de nostalgia, ¿para qué les digo que no? Porque el tema del que vamos a hablar es justamente primer 10 de mayo sin mamá. ¿Es tu situación? ¿Este año no estará mamá contigo en este día? Acompáñame. ¡Uy, cómo duele el que no esté mamá con nosotros! Y en el 10 de mayo pareciera que hay un club allá afuera al que ya no pertenecemos. El club de las hijas o los hijos contentos porque tienen a su mamá. Yo aquí tengo a la mía. Tengo esta fotografía siempre aquí en mi consultorio, a mi espalda, acompañándome. Y siempre la tengo en el corazón, pero no te voy a negar que el 10 de mayo también me gustaría tenerla. Lo que pasa con esas fechas tan comerciales es que durante mucho tiempo, a lo mejor no la llevábamos a comer, no salíamos, porque esos días hay mucha gente, hay mucho tumulto, te tratan mal, no hay lugar. Al cabo nos quedamos en la casa. De alguna manera, pues es una cosa práctica, pero también creyendo que hay más tiempo que vida y que habría muchos otros días de mayo para festejar con ella. El primero es el más duro, porque llevabas toda tu vida festejándola. Desde el día uno que tú llegaste, ella ya estaba. Y el 10 de mayo o el día que fuera el Día de las Madres, porque sé que en Europa, por ejemplo, se festeja el primer domingo de mayo. Lo importante es que ese día sepas que el día tiene 24 horas, igual que cualquier otro. Que te tienes que proteger. No vas a ir a una tienda, cafetería que está llena de tarjetas para mamá, flores y todo, cuando tú no tienes a la tuya, porque es exponerte. No irías a una entrada del metro en hora pico cuando tienes una fractura de pierna, ¿de acuerdo? Tampoco el 10 de mayo te expongas a esto ni a los programas especiales que hacen en televisión, porque es echarle más limón a tu herida. Se trata de festejar haber tenido a mamá y entender que el Día de las Madres se trata de celebrar su amor, no su presencia. Así que aunque no la tengas contigo, tú sigues teniendo mamá. Y hay mamás que aún estando en el cielo siguen siendo mejor mamás que otras aquí en la tierra. Así que alégrate por la que tuviste. Honra siempre lo que ella hubiera querido que fuera tu vida. Una vida decente y una vida feliz, porque es lo que queremos las mamás. Ya no te arrepientas de lo que no hiciste cuando ella estaba aquí. Acuérdate de lo que sí hiciste. Porque también somos súper injustos con nosotros mismos, muy injustos. ¿Cómo no hice esto? ¿Me faltó esto? ¿Debí de haber hecho más? Y lo que sí hiciste, puedes hacer una lista de esas cosas, de cuántos domingos sí comiste con ella, de cuántas llamadas sí le diste, de cuántos regalos le diste en la vida, de cuántas veces rieron juntos, la apoyaste en algo, anota eso, porque nuestro cerebro tiende a irse a la parte del rompecabezas que falta y no a las piezas que sí tiene. No se vale que nos tratemos tan severamente cuando ella no está. Y recuerda algo muy importante, la ausencia de mamá te enseña que algún día todos ya no estarán con nosotros. Así que lo importante es que apliques lo que has aprendido con su ausencia, con las presencias que hoy tienes. Si tu papá todavía vive, pues ahí celebra con él todos los días, no esperes a una fecha especial en el calendario. Si tus abuelitos viven, si tus hermanos viven, demuestra tu amor, que no se nos queden las relaciones con falta de palabras. Hay que verbalizar lo que sentimos, aunque creamos que los otros ya lo sepan. Mamá es sin duda el vínculo más importante que tenemos. Estuvimos nueve meses dentro de ella, nada puede ganarle a eso. Es la relación más significativa. Por eso te pido que si este es tu primer 10 de mayo sin mamá, hagas tu duelario de mamá. Este cuaderno que te va a ayudar es una bitácora para ir monitoreando tu duelo, cómo va, pero también hablando de ella. ¿Qué era lo más bonito de ser su hijo? ¿Cómo la recuerdas? ¿Qué le gustaba? ¿Quién era? ¿Cuál era su platillo favorito, su color favorito? Hay espacio para poner fotos. Es un homenaje, así como había antes el álbum del bebé, el álbum de la primera comunión. Hoy tenemos el duelario de mamá para que el día de mañana tus hijos la recuerden también a través de tus ojos. ¡Qué hermoso eso! Porque nos duele haber perdido a mamá y nos duele haber perdido a la abuela de tus hijos. ¿De acuerdo? Entonces, este 10 de mayo, que será el primero de muchos sin ella, te recomiendo dos cosas. Si tú ya eres mamá, ahora te toca festejar a ti. Tómala esta feta que ella te da para que los 10 de mayo sea tu día. Bueno, si tienes suegra, también habrá que verla. No la saquemos del escenario. Pero si tú ya eres mamá, festéjate, que también te toca. ¿De acuerdo? Y si no eres mamá, recuerda que has tenido a tu mamá. Ese día compra una flor. Bueno, cómprala antes porque ese día están muy caras. Compra una flor, ponla cerca de una fotografía de ella. Recuérdala con más amor que dolor y estarás honrando siempre así su memoria. Yo sé que no todas las mamás cubrieron las expectativas que teníamos de ellas. Es un gran rol, un rol muy difícil. Ser mamá implica casi casi superpoderes. Perdona a mamá por lo que no hizo, que no estuvo a la altura de lo que tú esperabas. Ofrece una disculpa tú también. Y de ahora en adelante sana ese vínculo. Deseo que este 10 de mayo, que sé que es tu primer día sin mamá, aprendas a entrañarla, a tenerla dentro de ti, a apapacharla en tu mente sonriendo y siendo esa personita de quien ella estaba tan orgullosa. Híjole, con el sentimiento aquí, eh, se los digo de verdad, los acompaño en este día y en todos los días. Lean cómo curar un corazón roto. De verdad es un apapacho para el alma. Los va a acompañar. Muy bien. Y hay muchos otros Tanatotips sobre mamá. Así que por favor, ve todo mi canal de YouTube, busca, tú pon en tu buscador Tanatotip mamá y te van a aparecer muchos por ahí. Es un gusto para mí acompañarte en tus duelos, en tus procesos. Cuando me escribes y me dices, Gaby, tú no sabes cómo me has acompañado el otro día, una paciente llegó muy seria y me dijo, tú duermes conmigo todas las noches. ¿Ok? Porque se duerme escuchando mi podcast. Tú lo has escuchado también después de la pérdida. Es nuestra manera de estar juntos. Lo que te gusta de mi voz es que te ves reflejado en ella. Que ahí encuentras la seguridad que a veces te falta cuando estás tambaleando porque sientes que tu vida colapsó por una pérdida. Siempre hay caminos y para mí es un privilegio alumbrarte por donde tú puedes caminar. Eso querría mamá, ¿no? Así que honrémosla con una sonrisa. Pensemos en ese día que celebramos su amor y celebramos haberla tenido. Y si somos mamás ahora nosotros, híjole, hay que llenar esos zapatos tan grandes. Hay que no repetir sus errores, pero también aprender de sus aciertos y ser amorosa y ser presente y estar ahí para nuestros hijos. No tomemos ninguna relación por sentado. Gracias. Gracias. Como siempre, así me gusta cerrar los Tanato Tips con agradecimiento y mucho amor. Gracias.